Música Proponer a José Perón Bormaz como integrante de esta galería que ilustres yo creo que es un reconocimiento absolutamente justo. Es un reconocimiento a una trayectoria impecable en el ámbito de la cultura bimilitana. Amó como nadie a su calatayuz natal, disfrutó de sus rincóns, los fotografió, los inmortalizó y los llenó de vida con una letra o con su cama. Nos encontramos en un salón emblemático que ha sido escenario de felices recuerdos por acontecimientos vividos por él. Hoy esta galería se enriquece con un regomito, un libilitano ilustre que llegó a Calatayuz en su corazón y en su obra de forma infatigable, que proclamó con orgullo ser descendiente de la patria de defiamista Marco Valerio Marcial y paisano de Matasar Pacián. Esto se refleja en muchos de sus libros, hasta el punto de que Calatayuz, la ciudad, sus paisajes y su comarca forman parte indisomible de su obra. Y como muestra, me muero. Para terminar, leeré un breve párrafo de uno de sus libros titulados, Calatayuz, ciudad en el tiempo, y en el que describió su ciudad natal de forma magistral. Y dice así, la ciudad que nació entre un castillo árabe y el río Jalón, heredera de la milpidisa en Iberá y Romana, tiene algo que ni las palabras ni las fotografías pueden captar. La magia de las calles, los ecos de la historia y la hospitalidad de los militanos. Por eso, amigo viajero, que contemplas desde la lejanía esta ciudad en el tiempo, te sugiero que no pases del agua. Calatayuz, despego. Pues, ¿qué voy a decir? Ha sido un momento muy emotivo hoy y, bueno, pues un agradecimiento tremendo de que, bueno, de que mi amigo Pepe, pues su foto, su retrato sea una foto mía. Y nos unía mucha amistad, aparte de trabajos que Pepe Verón siempre ha hecho desinteresadamente allí en la fotográfica. Ha pertenecido a distintas juntas desde ya hace muchísimos años, desde los años 80, que se celebró aquí una reunión de la Confederación Española, aquí en el Monasterio de Piedra, en Calatayuz, en el Monasterio de Piedra. Todas las actividades las preparó él, precisamente, porque estaba en la Junta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!